Me encuentro acá en Le Café Centro y tenemos una visita bastante singular. Así que ya está la invitación de esta hecha familia, Lucianita Sandoval en estos momentos en la sala de ventas Le Café Centro en estos momentos. Tomándose la foto del recuerdo, así que Lucianita Sandoval colaborando. Le puedes regalar unas palabras para toda la comunidad de Quezaltepeque que pueda venir en este momento a Le Café. Bueno, quiero hacerles una invitación muy especial a toda la comunidad de Quezaltepeque. Nos encontramos en Le Café, vendiéndoles a ustedes el derecho de que puedan apadrinar un cupcake porque queremos hacer el mosto icon más grande de cupcakes ayudando a nuestros niños de Teletón. Ustedes dan un dólar y van a recibir este imán para que lo puedan tener de recuerdo y sepan y sientan la satisfacción en su corazón que han colaborado con nuestros niños. El día de hoy yo lo voy a estar esperando para que puedan venir y apadrinar su cupcake para ayudar a Teletón 2014. Besitos. Gracias y aquí tenemos a la gerente de Le Café que nos va a compartir unas palabras. Ah bueno, le agradecemos a todo el pueblo que es Saltec, que se acerque a Le Café, a que colabore, a que apadrine los cupcakes para llegar a la mesa. Son 21 mil los que tenemos que acelerar, así que nos estamos esperando. Como buen salvadoreño, colaboremos y seamos solidarios con la gente que lo necesita. Bueno, 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 y esas fueron las palabras para... Ah, me las va a comprar un otro, dije yo. Me he hecho todo. Sí, sí, sí.